La responsable de educación de la Junta de Andalucía ha rendido homenaje a los abuelos este viernes en la capital en una celebración organizada por el Colegio Eduardo Con. Adelaida de la Calle ha aprovechado la ocasión para valorar el trabajo que realizan abuelos y abuelas y ha apostado por integrarles en el proceso educativo de los pequeños. Hay que incluirles, dice, en la llamada tribu educativa y para ello hay que facilitarles las herramientas que puedan favorecer ese papel que desarrollan cuando no pueden hacerlo los padres de sus nietos, ha indicado. Sabemos que siempre los abuelos han jugado un papel muy importante en la educación, en la educación en general. Probablemente había un aspecto que nos ha llamado enormemente la atención y era el aspecto afectivo. Yo que soy abuela creo que es la mayor satisfacción el poder educar a mis nietos en una serie de valores que son fundamentales dentro de la familia, dentro de la sociedad, que lo hemos ido aprendiendo nosotros porque también nuestros abuelos nos lo transmitieron. Pero es que hoy día los abuelos participan todavía mucho más. La propia crisis económica ha generado unas situaciones difíciles para las familias y el papel que jugaban los padres en ocasiones no pueden jugarlo precisamente por eso, porque tienen que buscarse otras soluciones en la vida para poder atender a la familia en el ámbito, digamos, que no solo afectivo y educativo, sino en el económico, que es fundamental. Y el educativo ha sido asumido también por los abuelos. O sea que además del afectivo tienen que jugar ese papel. Y es lógico que les digamos alguna vez también gracias por lo que hacéis. Y además les integremos cada vez más dentro del proceso educativo. De acuerdo con la Sociedad de Geriatría, los abuelos cuidan a sus nietos una media de seis horas al día para ayudar a las familias, un apoyo que va desde el plan económico a la ayuda en las tareas educativas.